Damos la bienvenida a todos los presentes, la inauguración del nuevo hogar de las tías, ese aplauso. Qué alegría encontrarnos para empezar una nueva etapa de este lugar. Todos los niños tienen el derecho de estar cerca del amor, cerca de todo lo que ellos necesitan de positivo para que puedan crecer. Nos hemos reunido aquí, creo que todos con la emoción a flor de piel, para testimoniar la poderosa fuerza transformadora del amor y de la solidaridad. Desde Exbri reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con nuestra comunidad. Creemos firmemente que apoyar a la infancia desamparada es la causa más noble a la que podemos dedicar nuestros recursos y energías. Todo lo que está adentro, los departamentos equipados, es obra de Exbri cubiertas. Es otro milagro de Dios, porque estábamos tan desesperados, porque no teníamos absoluta, ya teníamos la infraestructura y no teníamos nada adentro. Que estos niños están teniendo una segunda oportunidad y ustedes están facilitando esto. Agradezco a todos por hacer realidad este proyecto. Viva el hogar, viva los niños, Dios les bendiga, gracias. Dios se lo pague a Exbri cubiertas. Bienvenidos, es la casa de cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.